evaluar es tomar decisiones frente a lo que habíamos planificado digamos que la herramienta que nos permite evaluar es la medición medir constantemente garantiza que nosotros podamos tomar decisiones a tiempo y evaluar es precisamente eso es tomar una decisión frente al comportamiento de un indicador establecido un gerente de proyectos debe evaluar y debe evaluar no solamente los indicadores sino que debe evaluar cuando tomar la decisión suele pasar en algunos proyectos que el gerente de proyectos el director o el gestor de proyectos como le queramos llamar conoce cuál es la respuesta correcta pero pasa mucho tiempo en que entre el saber cuando tiene la decisión correcta y el hacer la toma de decisiones así que no solamente es saber lo que hay que hacer sino que hacerlo a tiempo evaluar es eso también es saber cuándo debo tomar una decisión una decisión importante una decisión razonable una decisión coherente y que por supuesto le lleve a este director de proyectos a alcanzar el éxito con el proyecto recordemos que un gerente de proyectos es algo así también como como un capitán de un barco sí que lleva un pequeño timón pero que lleva una gran carga una gran carga de valor a un puerto y que recordemos simplemente así como como en toma de decisiones algo histórico por ejemplo como el titanic a veces por 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 no tomar decisiones a tiempo o por tomar decisiones erradas cierto se hace una evaluación equivocada y al hacer esa evaluación equivocada podemos estar hundiendo todo el proyecto con un solo error así que es importante si medir medir es muy importante es la herramienta digamos es el medio por el cual podemos evaluar pero esa evaluación realmente es un proceso interno de toma de decisiones que deben hacerse a tiempo pues para garantizar que esas decisiones sean asertivas de hecho el momento de hacerse a los que están a éste e justamente si no sabes si no sabes si no sabes el momento de hacerse a tiempo que ya no sabes si 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 no le tienes